muy buenas a todos aquí ganniko comentando y bueno chicos continuamos un día más en color cubi el cubo es o como sea y hoy estamos con zuli hola zuli zuli sabes que sabes que sabes que no responde no me responde chicos voy a ganarte voy a ganarte zuli ah bueno pues te voy a ganar zuli que te aparece porque es que se pegue se pegue un guamazo se pegue un guamazo pues chicos vámonos con la partida bueno familia pues aquí vamos a elegir un color este color que me gusta a mí es muy precioso zuli que con lo que he elegido déjame determinar es rosa que sí clarísimamente pues chicos básicamente es el típico juego que hay que ir pintando todo vamos a pintar todo 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 a ver si si bueno pues pintamos todo yo espero que sí vamos a pintar sobre todo chicos nos dan puntos extra o pintar los los bloques rosa nos dan puntitos extra ah vale 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 este modo de juego vale pues tenemos que ir pintando así que que a tope pues a tope vamos a pintar aquí todo 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 vale vale no pero lo mío no pero por qué pinta lo mío vale no lo mío no se pinta lo mío no vale por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí he ganado como es que ganado como sabes que si todavía no he ganado o no o sea todo que yo quiero que no estoy mirando que no estoy mirando cuánto llevo ah en tu vídeo sí en tu vídeo sí en tu vídeo sí en tu vídeo sí pero 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 eso eso es en un futuro sol y todavía no ha llegado eso y ahí está vos ahí y cuidadito 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 tú y cuánto llevas vale creo que llevan más que yo creo que llevan yo 1200 hay 1200 cuánto quedan gente que han tenido segundos pero sí que ya no hay nada que pintar está todo pintado sí rosas de mi corazón no sí y qué feo qué feo me parece qué feo me ha parecido eso y me la has quitado ahí en mi carota en mi preciosa carota vale vale válame pita todos estos chicos qué hora esto esta cosa muy interesante tuyo eh ésta qué pasó qué no quién gara soli qué pasó estos chicos si va ahí va el solito mira el solipo por 67 puntos me ha ganado no me lo creo no me lo creo bueno Ahora te piso A ver si me da tiempo de comprar un rulo Cuánto cuesta Cuánto cuesta los rulos No sé, pero es que he quitado Creo que no eligió el color ¿Cómo se eligió el color, Zuli? Ah, bien, pues entonces ¿Qué color tiene? Tiro el de 40.000 coin Sí, sí, sí Vale Ah, mira, mandó un color muy bonito Zuli, me gusta este color Me gusta, me gusta, me gusta El color Rosa Fusia, Esperanza ¿Por qué no es cierto? Me estás llamando Me estás llamando mentirosos Ah Porque yo nunca miento Nunca miento Nunca, 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 nunca O sea Nunca, 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 nunca Uy, Zuli Zuli, qué bonito es tu color Sí, 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 sí Me gusta mucho tu color Sobre todo cuando se cambia a mi color Me encanta Es ahí precioso Cuando tú conoces a mi color Es precioso de la vida Vale Cuidado Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vale, pero me gusta más Me gusta más el otro modo, ¿eh? ¿A ti qué modo te gusta el azul, eh? Sí, el de solo una vez Me gusta más Sí, es que es como que en plan de Porque aquí en plan de Lo pita solo pero te lo quita Y es que tienes que pintar otra vez De una vez Como en plan de Venga, busca el más rápido Entonces está más bonito Está más bonito Sí, 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 sí Sí, sí, sí Pensamos iguales, Zuli Las grandes mentes Piensan iguales, Zuli Qué bien, qué felicidad Qué felicidad Mira, ahí está mi Zuli Dime, Zuli Sí, sí, me estoy dando cuenta Me estoy dando cuenta Va full under power No pasa nada Madre mía Madre mía Cómo me han funcioneado por aquí O sea Pero yo puedo, Zuli Uf, esta partida Uah Qué mal, esta partida No gano ya ni loco, ¿eh? O sea Uf Es que la, la, la de moradito Increíble la de moradito Cómo va, ¿eh? O sea O sea, estás viendo Estoy la O sea Es que la de moradito Es que sí Buf No sé ni cómo habré quedado ¿Cómo hemos quedado, Zuli? ¿Cómo hemos quedado? Buf Madre mía, Zuli Madre mía Pues mira, pues al final Ha ganado Vale, vale No pasa, Zuli Ahora te, vamos ¿Cuánto vamos? ¿Has ganado tu, has ganado tu dos? Yo sé Bien Está pasando lo que yo dije que iba a pasar Si te das cuenta Si te das cuenta O sea Totalmente ¿Cuánto vale esto? 4.000 Madre mía ¿Por qué valen tan caro? ¿Por qué? Sí, la verdad que sí Que tengo 1.800 O sea La verdad que sí Vamos a coger este color He cogido un color muy feo Pero no pasa nada O sea Yo confío en mi Zuli A ver, a ver, a ver No, 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 no Ahora, ¿qué modo? ¿Dónde se ve el modo de juego que ha tocado Zuli? Ah Amigo Vale, vale, vale Vale, pues ¡Sí! Sí ¡Lol! Este modo mola mucho Este modo mola Mucho, mucho, mucho ¿Sí? Ah Qué feo Qué feo Qué feo Qué feo Vale, vale, vale ¡Guau! Pero O sea, se complica ¡Oh! Me caí Pero Creo que así es más complicado ¿Tan rápido? Madre mía ¡Oh, me da tiempo! Vale, vale Fua Pero es que Aquí, por ejemplo No me interesa para nada Tirar lo que sería la pelota Porque si tiro la pelota, claro Tiro la pelota por delante Y es como que en plan de Me caigo yo O sea Amigo Vale, vale, vale Me gusta este modo Está gracioso Está gracioso Por lo menos Sí, sí Por lo menos está así colorido Está Está Mola, mola Pero Pero ¿Se van rellenando otra vez los cubitos? ¿O no? ¿Sí? ¿No? Ah Vale, vale, vale ¡No! Me he caído otra vez No me he caído No te creo No te creo ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Uf! Madre Que me he caído dos veces seguidas O sea O sea Me he caído dos veces seguidas Ni yo me lo creo Ni yo me lo creo Ahí, ahí, ahí A tope, a tope, a tope O sea Lo que se va rellenando Lo estoy quitando yo O sea A tope Vale, 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 vale Sí, 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 sí Vale, vale ¿Y si te das a alguien ¿Te cuenta o algo o no? O sea O sea Uf ¿Quién ganó? O sea No me das ni cuenta, ¿eh? ¿Quién ganó? Ay, bueno, esto Qué triste Qué triste Qué triste me sale Ay, ya se fue Pues esto, ¿qué hace una foto esto que está aquí todo bonito en mapa? Sí, 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 ahí sí sale en mapita Mapita Ah, que por aquí se puede caminar, amigo Ah, por aquí Ay, yo no lo sabía En medio de esto que te caes al infinito y más allá Sí Vale, voy a coger el color Este, este, este color Este color para mí ¿Qué te parece, Zulí? Vale Eh Zulí, hoy te voy a ganar ¿Qué te parece? Me lo he propuesto Esta última te la gano A ver Modo Modo pro, ¿eh? Modo pro Vale Vamos Que nos vamos Tu, 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 tu Sí, sí, sí ¿Este qué modo, qué modo es, Zulí? Vale, 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 vale Perfecto Yo creo que en verdad Muchas veces el truco mejor es Cogerte los Los cuadrados esos que brillan, ¿no? O sea Ah No, pero aquí hay cuadrados que brillan O sea O sea Aquí hay muchos cuadritos que brillan En medio Ah, vale Vale, 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 vale Yo aquí Yo aquí con los cuadrados Tentando los cuadraditos Todo esto para mí Amigo Vale, 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 vale Se os avisa Claro Pero yo qué sé Hoy se ve con un medio de antelación Zulí Sí Ay, Zulí Me están pintando lo que yo he pintado Qué feo me parece La gente no La gente no me quiere No, porque me pinta O sea, pero que no me pinten lo que yo he pintado Que me cuesta mucho trabajo pintarlo Muchos años pintando aquí Para que ahora me quiten todo No se vale Porque a mí ¿El qué? Sí, o sea Yo estoy inventando la bolita Para que Para que se mueva Pero, 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 pero Es que me están quitando ¿Verdad por mí? ¿Por qué? No para de por mí No, dejarme No, 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 no O sea Hay una persona La azul No para de por mí Zulí Y no para de quitarme lo que estoy pintando yo No Deja de pintar Deja de pintar azulito Ay Le quitamos todo Le quitamos todo Sí, sí, sí O sea Voy a ir a su vuelta suya A tope Vale ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? O sea Eh ¡Bien gané! A tope Pues chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Pasad por el canal Y subidale muchísimo besito a mi parte Y ponle cosas muy bonitas a sus vídeos Y nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Adiós